El Instituto de Aeronáutica Civil flexibilizó algunos requisitos basados en normativas de prevención del COVID para las líneas aéreas comerciales, informó Lucy Valenti. Bueno, sí, efectivamente hemos visto a través de las redes y los medios y también de las mismas líneas aéreas la resolución que sacó el INAC con relación a la flexibilización de algunas de las medidas que estaban preocupando a las líneas aéreas y que les impedían poder iniciar operaciones. Lo cual pues es una buena noticia en el sentido que sí han flexibilizado al menos dos de las medidas que tenían más preocupadas a las aerolíneas. Sin embargo, entiendo que todavía hay alguna que es de difícil cumplimiento o decir imposible cumplimiento para las líneas aéreas y entiendo que todavía pues hay algún tipo de gestión en ese sentido. Sin embargo, pues el hecho de que se haya eximido a la tripulación, que era una de las peticiones de las líneas aéreas y que también se haya quitado de la responsabilidad de las aerolíneas el tener que enviar con anticipación las pruebas del COVID de los pasajeros, pues ya son dos medidas muy importantes que las líneas aéreas estaban diciendo, estaban señalando que no podían cumplir con esas medidas de prevención que les estaban exigiendo. Todavía hay una que tiene que ver que nosotros habíamos mencionado también y que entiendo que todavía no la han resuelto y se menciona en el comunicado del INAC que todavía la siguen exigiendo y es el hecho de que las líneas aéreas tienen que enviar con 72 horas de anticipación el listado de los pasajeros y los documentos. Como nosotros habíamos mencionado en entrevistas anteriores, esa es una medida que tampoco las líneas aéreas pueden cumplir porque hasta que no cierran el vuelo, el propio día del vuelo, que terminan de hacer el check-in, pues no tienen el listado completo de los pasajeros. Expone que las aerolíneas aún no deciden si reanudar sus servicios en las próximas semanas. Pues lo que tenemos hasta el momento son todavía fechas tentativas para el mes de septiembre. Entiendo que American Airlines promovió su fecha de septiembre para octubre, pero según me han informado algunas agencias de viaje, la fecha de octubre de American Airlines es una fecha ya confirmada para octubre. Sin embargo, las fechas de septiembre todavía las agencias las están manejando como fechas tentativas. Marcos Medina, Noticias 12.